Vamos a saludar a Camila Betanín, ella es la titular de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas. Hace algunos días, desde el gobierno provincial, se habilitó un 0800 y de este tema vamos a conversar con ella. Camila, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a todos y a todas. Bueno, la idea es conocer acerca de este 0800. Bueno, primero saber cuál es el 0800, que lo digas. Y segundo, ¿para qué tipo de circunstancias se habilitó el mismo? Bien, el 0800 es 0800 345 5640. Se trata de un centro de orientación y atención virtual para las problemáticas de consumo, de consumo problemático, de adicciones. Este 0800 funciona todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. y tiene que ver con la accesibilidad que estamos desarrollando desde la agencia, la agencia provincial de abordaje del consumo problemático, que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe. y se tienen que comunicar todas aquellas personas que de manera directa o de manera indirecta están atravesando y sufriendo esta problemática y que necesitan ser escuchadas, orientación, indicaciones, información de cuáles son las instituciones que hay en la provincia de Santa Fe o qué es lo que uno puede hacer en caso de estar atravesando un consumo problemático. ¿Y qué tipo de profesionales pueden atender a la persona allí del otro lado? Bueno, esa es una también de las posibilidades que brinda este centro de orientación y atención en los casos en los que, digo, puede llegar a ser el inicio de un tratamiento la consulta que alguien haga a este 0800 y ese tratamiento puede ser tanto de manera presencial en las instituciones que están conveniadas con la agencia provincial o que forman parte de la red federal, por lo tanto están conveniadas con el organismo nacional en este sentido que es Sedronar o que son del sistema de salud en los distintos niveles y que abordan esta problemática, pero también tiene como posibilidad el inicio de un tratamiento remoto o virtual que un poco la pandemia ha generalizado o ha probado y ha tenido buenos resultados con los profesionales específicos que se requiera según la problemática. Pero dentro del 0800 hay personas que vienen de la psicología o del trabajo social, de la antropología, de diferentes carreras afines y profesiones afines y entonces también está esa posibilidad, además de consultar en aquellos casos donde alguien quiera comenzar a trabajar sobre lo que le pasa y sobre este consumo con psicología o hacer una consulta médica, también está la posibilidad de hacerlo a través del 0800. Con tensión, acompañamiento, uno se imagina dos palabras importantísimas en este tipo de situaciones, para la persona que llama, para el familiar que puede llegar a llamar a este 0800. Sí, tal cual, eso es fundamental. La atención, el acompañamiento, poder escuchar y poder orientar y por eso creo que es muy importante esta cuestión de que no es solamente para la persona que tiene la problemática directamente, sino también indirecto. Uno a veces quiere mucho a alguien y ve que se le está complicando con algo y a veces no sabe cómo acercarse, qué decir, y entonces en ese sentido es importante que podamos estar informados, que podamos estar atentos para poder cuidar a todos y a todas, porque también es una problemática que a veces cuesta que una persona que la esté atravesando identifique que se trata de una dificultad y que puede recurrir a algún lugar. Entonces, a veces es el entorno, a veces es la familia o a veces puede ser también una institución educativa, un club, digo, donde el trabajo, donde la persona se desempeña y se desarrolla diariamente y socialmente. Y entonces, digo, teniendo en cuenta esta característica, es muy importante que uno pueda prestar atención a ciertos signos que por ahí se van dando, porque en definitiva una persona que está atravesando una problemática de consumo es una persona que está sufriendo y que de algún modo quiere dejar de hacerlo. A veces lo que nos cuesta es dar el primer paso, reconocer el problema. Quizás ahora también esto allana un camino que es con una simple llamada dar justamente ese primer paso. Sí, tal cual. Eso, bueno, es lo que uno intenta, ¿no? Poder estar cerca, poder estar a la mano para todos aquellos que estén con alguna inquietud. A veces cuesta el primer paso, a veces se da cuando hay alguna situación un poco límite, donde uno, bueno, se encontró con las consecuencias que puede llegar a tener para uno o para su entorno esta problemática. Y eso son momentos clave, ¿no? Donde a veces uno, las personas acceden a comenzar a hacer algo, ¿no? Con lo que les está pasando, a dimensionar la dimensión que tiene el problema que están atravesando y entonces querer hacer algo con eso. Que ese algo, digo, no es para todos igual, sino que cada uno y cada una tiene que encontrar lo que le sirva para poder hacer con lo que se le dificulta. O sea, no es que hay una receta y que todos tenemos que ir por el mismo camino, ¿no? También en ese sentido hay diferentes tipos de instituciones y uno lo puede abordar así, de manera ambulatoria, con consultas con profesionales, o yendo a una institución, ¿no? A un centro de día. Hay también actores comunitarios que están trabajando el tema y que tienen, bueno, diversas actividades. Entonces, en ese sentido, digo, es un primer paso saber que del otro lado uno puede consultar que hay alguien en un horario amplio de atención cualquier día y que, bueno, puede recibir orientación frente a la situación en la cual se encuentre para poder generar las herramientas de, bueno, de saber cómo también acompañar a la persona que está atravesando esta situación o qué accesibilidad darle, ¿no? Qué posibilidades acercarle para que pueda empezar un trabajo con esto. Y también me quedo pensando en algo que dijiste que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Algo que nos ha dejado toda esta pandemia, en la cual estamos, todavía no salimos, pero digo, hoy hasta parece más fácil, es un camino que está allanado ese de tomar el teléfono y poder comunicarse, hacerlo de manera virtual. Claro, sí, tal cual, como en este mismo instante estamos haciendo. Es algo que, bueno, que la pandemia lo ha instalado y digo, y también en ese sentido las consecuencias que tiene la pandemia han recrudecido mucho la problemática de los consumos, se han incrementado, ¿no? En muchos casos por lo que implicó el aislamiento, en las etapas, digamos, más difíciles de la pandemia, o porque se dificultó sostener los estudios o sostener el trabajo, o por la misma angustia que generó toda la situación o que puede generar en este momento por las pérdidas que, bueno, que muchas personas sufrieron. Entonces, en ese sentido, el 0800 y esta posibilidad también de iniciar algo virtual a lo mejor hace que alguien que antes no se animaba a hacerlo o que le cuesta más llegar, pero con esta posibilidad de levantar el teléfono o de conectarse, digo, y tener una videollamada, también genera otros caminos que muchas veces pueden servirle a la persona para poder trabajar lo que le está pasando y que, bueno, y que en ese sentido es que nosotros también lo estamos impulsando en toda la provincia de Santa Fe para que podamos generar estas instancias, digo, más próximas, más cercanas, más locales, donde podamos abordar las diferentes dificultades que van atravesando a las sociedades, a las personas, a la época, ¿no? Y que además es importante que lo podamos hacer en nuestra misma provincia, en nuestra misma comunidad. Muchas veces, bueno, se dan, ¿cierto?, cuando en esta problemática se interviene tarde, ¿no? Hay veces que cuando a la persona ya hay un deterioro muy grande o, bueno, se generan algunos traslados a otra ciudad porque, bueno, se busca una institución, etcétera, pero, bueno, eso también muchas veces genera un desarraigo, un alejamiento de la familia. Entonces, cuanto más podamos generar respuestas que hagan que uno pueda, dentro de todo, continuar con sus lazos, con sus actividades, eso es muy importante porque, bueno, el consumo nunca viene solo y siempre también es importante que uno pueda mantener su red, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esas son las posibilidades que también genera la virtualidad. ¿Desde la agencia, con qué ministerios se están articulando acciones? En este momento estamos articulando con el Ministerio de Salud, fundamentalmente, tanto con sus diferentes niveles, primero, segundo y tercero, como con el área específica de salud mental. Y adicciones, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura, en actividades también de prevención, ¿no? Es una de las líneas que necesitamos desarrollar fuertemente. Por otro lado, estamos trabajando también con el Ministerio de Seguridad. En ese caso, bueno, estamos preparando unas herramientas y unas guías de acción para las distintas fuerzas que muchas veces intervienen con personas que están intoxicadas y es importante hacer, bueno, algunas especificaciones de cómo abordar esas situaciones. Estamos trabajando también con el Ministerio de Educación. Al interior del Ministerio de Desarrollo, también estamos trabajando con varias áreas, tanto con niñez, bueno, ahí con algunas intenciones de hacer algunas acciones conjuntas también con deportes. También estamos con gobierno y derechos humanos, específicamente con derechos humanos, dándonos algunas herramientas, bueno, por algunas particularidades que tiene la problemática y que es necesario trabajar en conjunto. Y después también con, digamos, con todos los niveles del Estado. Estamos articulando mucho con los municipios y las comunas, justamente por esto último que yo mencionaba, de generar respuestas locales, de poder tener abordajes locales, ¿no?, en cada una de las comunas y de los municipios. Así que a grandes rasgos. Ah, y también con el Ministerio de Trabajo, para abordar la problemática del consumo en el ámbito laboral. Perfecto. Y la última que te hago es simplemente reiterar el 0800. Bien, muchas gracias. El 0800 es 0800-345-5640 y se pueden comunicar cualquier día desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Camila, muchas gracias por este contacto con vos en Santa Fe. Que tengas buen día. Bueno, gracias Ángel, para vos. Buen día para ustedes. Un saludo a todos.